...distribuiros de una forma más o menos equilibrada. Grupo de 5, ahí al fondo. 3, 3, 6. Donde quieras, ¿dónde quieres ponerte? Está claro que los grupos van a ser de 6. Los grupos... ...orientaros hacia vuestra pica, orientaros hacia vuestra pica. No, no, quiero decir... No, no, quiero decir el ángulo que es. Mirad para allá, mirad para allá. Sal, no, mira tu ángulo. Estáis vosotros, estáis bien. Ahí. Vale. Apa, el grupo de apa, si quieren más para allá. Están perdidos. Por favor, silencio. Vamos a hacer... ...vamos a hacer una pequeña prueba. Digo. Esto es para que lo hagáis despacio. Empieza a la parte. Medio, está. El 3. Para dejar de vuestra pica. Despacio, así. No pasa nada, Andrea. Andrea. Andrea, no pasa nada que haya movido la pica. No pasa nada. Vale, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vale, muy bien, Andrea. Así está mejor. Vamos. Bueno, bien. Vamos. Y... tenéis... El grupo de aparte. Pero si lo ha puesto favoreciendo, creo yo. Pero bueno. Y tenéis... Tenéis que pasar por detrás de vuestra pica. ¿Vale? Y los grupos que tienen cinco tienen que coger... Algunos del grupo tienen que coger dos números. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido, no? ¿Vale? ¡Estrella! ¡Estrella! Buenas tardes. 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 Tres. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Uno! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Quién ha dicho croquetas? ¡Croquetas! ¡Adie! ¡Terremoto! ¡Venga, volvemos allí, de acá en la casa, Andrea, ¿qué te ha pensado? ¡Aquí está arriba! ¿Sí? ¡Aquí está arriba! ¡Profesor! ¿Y este remoto es todo el resto, trae las ochenta de allá? ¿No es correcto? Eh, no, cada uno por su lado. ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos! ¡Aranda! ¡Salves y sin todo! ¡Me recomiendo, salves y sin todo! ¡Salves y sin todo! ¡Salves y sin todo! ¡Salves y sin todo! ¡Salves y sin todo! ¡Preparados, venga! ¡Cuatro! ¡Aplausos! 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 Ahí, ahí. Está revisando el bar, eh. Sí, estoy revisando, estoy revisando. ¡Piroteo! ¡Sí! ¡Venga, volve ahí! ¡Venga, volve ahí! ¡Venga, volve ahí! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¿Estás cambiando? ¡Sí! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! Entonces, ¿a quién le damos? Pues el caso es que dicen que han hecho trampa, pero no sé cuál. ¡Parada cardíaca! ¡Parada cardíaca! ¡Venga, volvemos! María, ¿bien? ¡Uno! ¡Dani! ¡Dani por ahí! ¡Bien! ¡Díselo! ¡Ya! ¡Ya está! El honor, el honor, que estaba ahí en juego. He dicho ahora el uno. He dicho el dos. ¡Tres! ¡Dani! ¡Dani otra vez! ¡Dani otra vez! ¡Dani otra vez! ¿Dani? ¿Dani? ¿Tienes grabado ahí el tirarte de cabeza? ¿Qué? ¿Que tienes grabado el tirarte de cabeza? ¡Dani! 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 ¡No! 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 ¡Cuatro! ¡No! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Muchas! ¡No! 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 Debería que están cantando... El tipo de sí, sí, sí... A los lados, yo pienso que la verdad... ¡No! ¡No! ¡Vosotros no! ¡Ellos no! ¡Ellos no han salido ni siquiera! ¡Eh! ¡Que no habéis salido! ¡Eh! ¡No habéis ni salido! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡No habéis ni salido! ¡Ellos no habéis salido! ¡Eh! ¡Espérate que me hemos dicho! ¡Tunami! ¡Inundación! Sí, punto al encuentro y subid ¡Me vamos! ¡Vale, bajamos! Esta es la última que vamos a hacer y la vamos a hacer entera de todas. Vamos a ver, ahora mismo quien va ganando es el grupo este con Marta, que lleva tres aros, ¿no? Aquellos. No, aquellos. Ah, perdón, perdón. El de Susi. ¿Cuántos tenéis? Susi, que no lo veía bien, que no lo veía. ¿Cuántos lleváis? Cuatro o cinco. ¿Cinco? Vale, vale. Ellos llevan cinco. Pues entonces lo que vamos a hacer es intentar darle una opción a todo el mundo, ¿no? Y nos jugamos una a, o por lo menos a los que van mejor. A cinco, porque si no es imposible. Bueno, pues a cinco aros o algo así habría que ponerlo. ¡Estrella! ¡Vamos, Teila! 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 20 segundos, trato. ¿Quién ha salido a veces de aquel grupo? El de Aranda. Aranda, ¿quién ha salido de vosotros dos veces? ¿Quién ha salido de vosotros? Ah, son seis, son seis, perdón. Dile que eran cinco, que eran cinco. Bueno, eran cinco. Son seis, porque nosotros somos seis. No, 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 que son cinco aros. No, era la puntuación que... Ahí, ya está. ¿Quién ha salido? Vale, eh... Cuatro. ¡Aro a cada uno! Sí, sí, sí. ¡Aro a los dos! Había llegado igual. ¡Aro a los dos! ¡Aro a los dos! ¡Aro a los dos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya o por...